Hola corazones, bienvenidos. En este nuevo vídeo vamos a realizar la lección de nuestro libro de geografía de actividades llamada de un lugar a otro movimientos migratorios. Recordemos que durante las clases anteriores hemos estado trabajando con lo que significa la migración, qué significa ser migrante o inmigrante y vamos a complementar esa información ahora con las principales rutas migratorias. Vamos a conocer un poquito más a fondo este tema. Comencemos. Lea la historia y subraya en el texto las causas de la migración, el sitio de origen y el de destino. Hay tres cosas que nos piden que subrayemos, las causas, el sitio de origen, es decir, de dónde está saliendo la persona y el lugar de destino, a dónde se dirige la persona de este texto. Vamos a leer. Isabel es una joven que estudió ingeniería civil en una universidad privada de Managua. Tiene 25 años de edad y desde hace dos años ejercía su profesión. Sin embargo, la crisis sociopolítica que inició en su patria el 18 de abril de 2018 la obligó a dejar Nicaragua. La crisis laboral, social y económica no ha cesado en ese país. Como Isabel es madre soltera y quiere darle lo mejor a su hija, desde el 15 de agosto trabaja en un autolavado en Costa Rica. Podemos notar en este texto que Isabel es una madre soltera que migró hacia otro lugar. ¿De dónde salió Isabel? ¿Cuál es el lugar en donde trabajaba? Ahora, en esta historia, ¿por qué Isabel decidió moverse a otro lugar a trabajar y a qué lugar llegó? Esos son los aspectos que vas a subrayar en este texto. Aprendamos más. Número 1. Completa la tabla con la información de las páginas 95 y 96 de tu libro. En este caso lo tengo acá en la página 96 de tu libro de geografía que te la voy a dejar en los recursos para que puedas utilizarla y sacar la información que te va a permitir llenar esta tabla. Cada una de estas noticias contiene los datos necesarios para completar la información del lugar de origen, las causas de la migración y el lugar de destino. Por ejemplo, voy a agarrar esta. Australia y Nueva Zelanda dice. Australia y Nueva Zelanda son naciones pluriculturales por la cantidad de inmigrantes que reciben de forma permanente y temporal. Al reducirse las restricciones de entrada a los blancos aumentó la entrada de refugiados vietnamitas, libaneses y trabajadores de China y del sureste asiático principalmente. En esto que acabamos de leer podemos notar que Australia y Nueva Zelanda son países receptores, es decir, reciben de manera permanente y temporal a los inmigrantes. ¿Y de dónde vienen esos inmigrantes que reciben a Australia y Nueva Zelanda? Vienen de China y del sureste asiático. ¿Qué podemos notar aquí? Que dice Vietnam, China y el sureste de Asia. Es el lugar de origen. ¿A dónde dijimos que viajan esas personas? Ok, a Australia y Nueva Zelanda. Entonces aquí ya irá Australia y Nueva Zelanda. ¿Y cuáles son las causas? Pues se reduce las restricciones de entrada a los no blancos. Esa es la causa de por qué hay tantos inmigrantes. Y así cada una de estas notitas que vayas leyendo te va a proporcionar información para rellenar esta tablita. Vamos a continuar. Analiza la información de la tabla y completa las siguientes oraciones. Es decir, una vez que ya tengas completa esta tablita vas a completar las oraciones de abajo. La principal causa de la migración de la población de estos países es por de lo que encontraste aquí. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es a lo mejor lo que se repite? ¿O qué es lo que está constante en las causas? Ahí lo vas a notar. Los países de destino como Francia, Reino Unido, de Estados Unidos y Australia tienen. ¿Qué? Desarrollo. ¿Qué? Desarrollo económico, social, político, cultural. ¿Qué será aquí? Una vez analizando la tablita. En cambio, los países de origen de los migrantes se caracterizan por su bajo o alto desarrollo económico. ¿Qué será? ¿Qué tienen los países desarrollados que provoca que la gente quiera irse para allá? Ahí lo van a completar las oraciones. Vámonos a la página siguiente. Dice, analiza las gráficas y anota una palomita en las afirmaciones con las que estés de acuerdo. Recordemos siempre que las gráficas nos brindan valiosa información de manera digerible, fácil de entender y solo tenemos que anotar el título. Por ejemplo, aquí tenemos principales países expulsores de migrantes 2017 y principales países receptores de migrantes 2017. Acá tenemos entonces países expulsores, es decir, aquellos países que provocan que su población migre y tenemos países receptores, aquellos países que tienen buenas condiciones por lo que provocan que la gente quiera migrar a esos países. Una vez tú analizas estas gráficas, vas a responder las oraciones de aquí. Vas a anotar una palomita si estás de acuerdo que esas oraciones son verdaderas. Rusia es el principal país expulsor y receptor de migrantes. A ver si es cierto. Busquemos a Rusia. ¿Dónde está Rusia? Aquí está. Rusia. Dice 12%. Busquemoslo acá. 9%. Es cierto que Rusia es el principal país expulsor y receptor. Es el pedacito más grande de la gráfica. Ahí le vas a poner una palomita si crees que es cierto. Siguiente oración. Los principales países expulsores de migrantes se concentran en Europa. A ver, países expulsores de migrantes. Acá los tenemos. Se concentran en Europa los principales. India es de Europa. México es de Europa. Y Rusia. Entonces, si crees que es verdadero, le pones la palomita. Siguiente. India y México son los principales países expulsores de migrantes. Una vez más, observas la gráfica de expulsores, que es esta. Debemos de tener cuidado porque nos preguntan por expulsores y receptores. Y recordemos que ahí tenemos dos gráficas. Esta es la de expulsores y esta es la de receptores. Entonces, India y México son los principales países expulsores de migrantes. Sí, ¿verdad? Miren, tenemos los más altos porcentajes en esos dos. Y le vas a poner a palomita. Estados Unidos es el país que recibe el mayor número de migrantes. Vamos a esta gráfica. Estados Unidos tiene el pedacito más grande. Sí, ¿verdad? También le ponemos palomita. Los principales países receptores de migrantes se concentran en Asia. Los principales países receptores. Vas a observar esta gráfica. Y sí es cierto que la mayoría de estos países o los que tienen una rebanada más grande pertenecen al continente asiático. Una palomita, ya sabemos, sí, consideramos que es una oración acertada. Rusia y Ucrania son países expulsores de migrantes. A ver, busca Rusia. Acá lo tenemos. Busca Ucrania. Acá lo tenemos. Entonces dice Rusia y Ucrania son países expulsores de migrantes. Pues sí, porque los tenemos aquí en la gráfica. China es expulsor y receptor de migrantes. Busca China. Acá está en los expulsores. Y en los receptores busca China. Si está, quiere decir que sí, es verdad. Si no está China, acá quiere decir que no. Y por último, Arabia Saudita es uno de los principales países receptores de migrantes. Busquemos Arabia Saudita. Acá lo tenemos en este pedacito rosita. Es cierto que es el principal. En la gráfica es el pedacito que está más grande. Y ahí colocamos la palomita. Continuemos. Número 4. Relaciona las columnas y escribe en el círculo la letra correspondiente. Para ello, compara las gráficas de países expulsores y receptores de migrantes del 2017 con las del 2010 de la página 99 de Tulip. Ok, vámonos a la página. Acá lo tenemos. Tenemos los principales países receptores de migrantes en el 2010. Y acá tenemos las del 2017. Estas dos son las que vamos a comparar. Recuerda que esta imagen te la voy a dejar en la sección de recursos para que puedas utilizarla para responder estas oraciones. Vas a leer la oración y vas a comparar las gráficas y vas a decir a qué país corresponde la oración. Por ejemplo, país de Oceanía que en 2017 se mantiene como receptor de migrantes. Vas a comparar las dos de receptores. Esta es la de receptores y esta de acá también es de receptores. Pero ya nos están dando aquí un tip. País de Oceanía. Ahora, ¿cuál de estos de aquí es de Oceanía? Australia. Muy bien. Entonces quiere decir que Australia es la que corresponde aquí. Aquí tendrías que poner la letra C. Y así con cada una de las oraciones las vas a ir revisando y comparando las dos gráficas. Esta actividad te la voy a dejar a ti porque es importante que practiques con la lectura de la información que nos proporcionan los gráficos. En este caso, un gráfico circular. Vámonos a la siguiente página. Analiza la noticia y responde. Canadá ha anunciado planes para aceptar a más de un millón de inmigrantes en los próximos tres años. El ministro de inmigración, Ahmed Husen, un refugiado somalí, dijo, los inmigrantes y sus descendientes han hecho contribuciones incontables a Canadá y nuestro futuro depende de asegurar que sean bienvenidos y estén bien integrados. La inmigración se considera clave para ayudar a fortalecer la economía canadiense. Dado que el inmigrante promedio es joven, puede ayudar a enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población. El aumento de los niveles de inmigración, particularmente en la clase económica, nos ayudará a mantener nuestra fuerza laboral, a apoyar el crecimiento económico y estimular la innovación. Entonces, una vez realizada la lectura de esta pequeña noticia, ¿qué beneficios percibe el ministro de inmigración de Canadá con relación a los migrantes? ¿Cuáles son los beneficios que él nos anunció aquí? ¿Qué es lo bueno o lo positivo que le encuentra a recibir a ese millón de inmigrantes? Aquí lo vas a notar. ¿Cuál es la actitud del gobierno canadiense ante la llegada de inmigrantes? ¿Están agresivos, compasivos, receptores? ¿Cuál es esa actitud que está presentando aquí en esa noticia que acabamos de leer? ¿Y qué beneficios consideras que obtienen los inmigrantes al llegar a este país? ¿Qué beneficios tendrán esas personas que emigran a Canadá? ¿Qué consideras tú que podría ser? Ahí lo vas a anotar también. Número 6. Escribe tres ventajas y tres desventajas de la migración de la población. Considera la actividad anterior. Ventajas, pues ya hemos trabajado ahorita con la noticia, ¿no? Y las desventajas, pues las tenemos claras en algunas ocasiones, lo que puede provocar que un país tenga demasiados migrantes. Aquí lo vas a anotar. Y con eso habremos llegado al final de esta lección de geografía. Espero que este video te sea de mucha utilidad y recuerda utilizar las imágenes que te dejo en la sección de recursos para que lo realices con éxito. Nos vemos mañana. Bye, bye.